Todo listo. Se da la partida del clásico a disteo mil metros de la distancia. Toma la punta Gukchain. A su costado doble Eagle. Por dentro tercero Gaspar. Cerca al grupo Eneas. También Cafarnaum. En el grupo se aprecia a Temaki. Van ingresando así a los últimos 600. En la punta marcha Gukchain. En el segundo lugar doble Eagle. En el tercer puesto Gaspar. Cuarto Eneas. Quinto Cafarnaum. En el sexto lugar Submichon. Último a 350. Gukchain por fuera y Gaspar por dentro. Quedan prácticamente en línea. Muy cerca lo hace doble Eagle. Faltando 200 para la meta. Gukchain con Gaspar comenzaron a pelear cabeza a cabeza. Último a 120. Gaspar por dentro. Entró a dominar. Gukchain ha quedado en el segundo lugar. Faltan 100 en la punta Gaspar. Segundo Gukchain. Llega a la meta. Tercero Temaki. Cuarto doble Eagle. Luego remata Nakatomi. En línea con Cafarnaum. Luego Submichon. Alcadac. Eneas. Gana el clásico. Aristeo. El número cuatro Gaspar. Con Carlos Trujillo que hace triplete.